Va a estar por debajo de lo que ya están las provincias que son comparables. Comparables son Córdoba, comparables Rosario, comparables son las provincias que tienen sistemas similares al de Mendoza, que ya están arriba de 700 pesos. Es el costo total de un pasaje, hoy está en 1.800 pesos, y eso es lo que determinó el informe técnico. Es obvio que no vamos a cobrar ese pasaje, y vamos a ir hacia un pasaje que esté muy por debajo de eso, muy por debajo de eso. Estamos apuntando a que a partir de mayo esté ese nuevo pasaje. El costo de la provincia cada vez es mayor, al haberse retirado la Nación del subsidio, nosotros vamos a quedarnos financiando prácticamente más del 60% de ese costo. No queremos que el aumento disuada, que las personas viajen, pero tampoco queremos que se desfinancie, como pasa en otras provincias. Son respeto, lo digo, Tucumán, por ejemplo, Córdoba, que se le han deteriorado su sistema y hoy hay ómnibus muy viejos, muy deteriorados, viaja muy poca gente, tienen paros habitualmente.